¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, yo estoy súper contenta y feliz de estar aquí grabando lo que viene siendo la semana fallera. Ayer empezaron las fallas, hoy estamos a día 15. Vamos a ponernos en situación. Las fallas comienzan el 14 de marzo, más llegando hacia la tarde. Hay una exposición, se llama Exposición del Ninot, y cada comisión lleva una pieza del monumento que se va a plantar ese año. Entonces el 14 de marzo es la planta infantil. Planta es pues que se planta, falla. Entonces los niños de cada comisión van a esa exposición a recoger ese ninot que se ha expuesto a toda la gente que ha querido ir a verlo y se lo traen a sus fallas para, pues eso, para plantarlo. Entonces, a día 15 de marzo por la mañana, que es hoy, hoy pasa el jurado por todas las fallas de Valencia a valorar los monumentos que ya están plantados. A fecha de hoy solamente están plantados los monumentos infantiles. Y hoy por la noche es la planta mayor. Es decir, el 16 por la mañana ya están todas las fallas plantadas, tanto infantiles como mayores. Entonces, ayer no empecé a grabar porque, sinceramente, tampoco hay mucho, mucho que grabar. Yo no fui a la recogida del ninot infantil, porque van los infantiles de la falla y yo no voy. Y ya hace años que no voy. Y solamente voy a la recogida del ninot mayor. Es decir, que hoy os voy a enseñar todo lo que se hace en un día como hoy. Internamente cada falla tiene sus actividades y, por ejemplo, hoy en mi falla hay colchonetas para los niños, después hay comida y hasta la tarde, que sobre las 7 o así, nos dirigiremos a por nuestro ninot mayor. Sobre las 5 de la tarde pasa el jurado por mi falla para valorar la falla infantil. Y más bien tarde-noche dicen los premios de toda Valencia. Si tenemos premio, mañana vamos a recogerlo a la plaza del ayuntamiento. Y también sabremos si mañana tenemos premio en la mayor. Así que bueno, no sé si os he liado un poquito, pero lo mejor es que me sigáis en esta aventura. No sé cuánto durará este vídeo, si lo voy a partir en varios. Es imposible mostraros todo lo que se hace en fallas, puesto que yo también quiero disfrutar de ellas. Y hay momentos en los que disfrutas y no grabas. Pero yo siempre intento disfrutar y grabar a la vez, porque me encanta grabar, me encanta mostraros todo lo que vivo yo. Y todo eso. Así que lo mejor es que empecemos el día y yo ya os voy contando un poco lo que se va haciendo. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver hoy qué se encuentra en la plaza del ayuntamiento. Está quieto todo, no cabe nada aquí ya. Esto es la plaza. ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Gracias por ver el video! Así todos los días las líneas de autobús están desviadas Mira cuánta gente está esperando aquí Y nada, nos vamos a la falla a comer un poquito Así que si veo algún monumento por el camino, os lo enseño Aquí está ella Vamos a ver de repilón una falla especial para que la veáis No está plantada del todo, pero vamos a ver lo que tiene puesto Aquí la tenemos en 3, 2, 1 Aquí está Bonita, bonita Me ha llegado un paquete, estoy muy feliz Porque estaba comiendo en mi falla Estaba esperando un paquete Y venía de 4 a 6 de la tarde Así que me he venido aquí a casa a Dede A recibir el paquete, ya lo tengo en mis manos ¿Sabéis lo que es? ¡La nueva cámara! Voy a abrirla Vamos a abrir Vais a abrir conmigo esta cámara A ver... ¡La tengo en mis manos! ¡Qué guay! ¡Qué chulada! A ver... Todos los accesorios ¡Miradla! ¡Me encanta! Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Que os lo voy a enseñar en otro vídeo Porque creo que esto se merece un vídeo solamente para hablar de ella Voy a cortar porque si no este vídeo será muy largo ¡Se cambió rosa! ¡Yo quería rosa! ¡Ya, ya con el rosa! ¿Estás grabando? Es hora de preparar la bebida Porque nos vamos a por el nino Aquí tenemos una, pero... Ahora me tengo que hacer la mía El jurado ha venido y está viendo la falla infantil Así que mirad El jurado viene en un taxi Y están viendo, a ver, valorando Y como nuestra falla de piratas Hemos puesto la banda sonora de piratas del Caribe Bueno, estamos preparadas Porque nos vamos a por nuestro nino Que es... Ah, tipo así, ¿no? Rollo cabaret Y entonces llevamos todas plumitas Uy, esto, estoy divina Esta luz es buena Todas con plumas Y la fallera mayor La fallera mayor de nuestra falla de este año Nos hemos ganado un abanillito Porque tiene que ir a juego con el nino Es total Me mola mucho, ¿eh? Bueno, el plan es Nos vamos a las artes y las ciencias Donde están todos los nino De todas las fallas De todas las fallas ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Donde están todos los nino Y recogemos el nuestro Para traerlo aquí Para plantar nuestra falla Mirad, se planta aquí En ese lugar Nosotros es que la plantamos a último momento Porque no hay presupuesto Y entonces la falla es muy pequeña Pues eso Que... Ahora os enseño en todo Que vais a... ¡Estamos en el buf de la fiesta! ¡Están muy rojitos! Pero todo con las fallas El sospechoso lleva... Él dice que lleva agua Pero lo averiguaremos en unos instantes La gente se ahoga En el buf de la fiesta Esto es una locura, de verdad Aquí tienes que venir mentalizado No Mentalizado Porque si no... Te mueres Te mueres Estamos dos fallas en el autobús Agradecida y emocionada Solamente puedo decir Gracias por venir ¡Es blago! ¡Yo lo he visto! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos a los tres! ¡Corre, corre! ¡Oh my God! ¡Estoy loco! ¡Qué preciosas las vistas de aquí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bien! 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 ¡Tras locas! ¿El goleeto! ¿El goleeto? ¿El goleeto? ¿Era ha colors? ¿Era ha colorado? ¡Ira ha colorado! ¡Uuuh! ¡Sevar! ¡Ah, que viva la Inf yoga! ¡Ah, que ¡Qué bonito! Vamos a ver si podemos entrar a recoger el vino. A ver si puedo entrar. ¡Vamos a ver el vino! Mira, es momento de buscar nuestro vino, que prácticamente quedan ya muy poquitos. Mira, están quedando muy poquitos, todo eso está bien en el vino. ¡Dindón! ¡Mirad a Dindón! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Vámonos! Ahora tenemos a toda la comisión ahí fuera esperando con todo armado. ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré ahí! A la felicidad emocionada Solamente puedo decir Gracias por venir Estamos en el momento planta Plantado nuestro monumentito Chiquitín Pero es nuestro Y aquí vemos los demás Sinots que se tienen aún que poner Todos estos son los que van Este también Y ahora para finalizar la noche Vamos a tirar ahora a las 12 Un castillito que se supone que lo tira Todas las fallas que han ido a recogerlo Y es para que todas juntas Iniciemos las fallas Lo están preparando ya Es un mini castillito Pero oye es para empezar todos juntos Aquí, ahí